Con respecto a la continuidad no voy a dar detalles ni voy a hablar tampoco. Lo único que tengo es tristeza, pero no voy a hablar de la continuidad. Si alguien tiene alguna otra pregunta, voy a responder, pero la continuidad no voy a hablar. Para eso está el dirigente y el dirigente es quien debe tomar la decisión final. ¿Qué mensaje le da al hincha cerro porteño que hoy nuevamente se retiró muy molesto con el resultado profe? Pedirle disculpas, pedirle perdón. A mí tampoco me gusta perder y me gusta empatar, me gusta ganar. Y bueno, el hincha es entendible, que se enoje y que busque que el equipo rinda de la mejor manera. Y eso es muy entendible, pero todos nos enojamos y todos estamos tristes y dolidos porque no pudimos ganar. ¿Cuándo tenés que hablar con los directivos? Y lo segundo, ¿qué error asumís vos personalmente por no poder levantar a este equipo? No, no sé cuándo el diálogo con la directiva. Todavía recién termina el juego y no he tenido contacto con el teléfono. El error que yo considero y considero de que no pudimos hacer gol. Después, esta última presión, yo creo que fue una semana difícil, fue una semana rara la que vivimos. Por eso no me gusta atribuir a nadie responsabilidades. Acá todos tenemos la responsabilidad de donde nos toca. Lo que sí, estamos conscientes de que nos hemos brindado al 100% como lo hicimos los dos años y estos meses que estamos con el club. Nos vamos a expresar al máximo en el club que sea porque lo he hecho siempre así. Profesionalismo y persona con valores son las dos cuestiones que no puedo fallar. Después, puedo fallar en un cambio, en un planteo táctico, en poner y sacar jugadores, en armar el once titular. Ahí puedo fallar porque muchas veces se falla. Lo que sí, no voy a fallar en dejar de entregarme hasta el último segundo en cada institución en la que estuve, de estos 15 años que llevo en primera división. Eso no voy a fallar jamás y comportarme teniendo en cuenta los valores, el respeto, la solidaridad, la amistad, el pedir perdón, no voy a fallar jamás.